Bueno, buenos días, le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes y a todos los que conformamos Banda La Costeña, estamos aquí presentes queremos decirle que la banda es originaria de Mazatlán, Sinaloa, como lo dice Carlos se fundó en 1950, 73 años ya de historia musical 290 discos grabados, propios música de viento y en acompañamiento empezamos con Luis Pérez Mesa, 19 LPs posteriormente Antonio Aguilar, Joan Sebastia también Chalino Sánchez, Paquita la del Barrio y en 1993 viene la canción que es un ícono para nosotros que fue una aventura que nos abrió las puertas en Estados Unidos en Centroamérica, en México y tuvimos la fortuna de conocer a don Antonio Aguilar y acompañar al señor Joan Sebastia en su gira en 1995, por acá fuimos la banda oficial de acompañamiento a los jaripeos en 1995 con Joan Sebastia y hoy actualmente estamos promocionando el tema de puro gusto y estamos de promoción y de gira acá por la Unión Americana en este 2023 que terminamos en agosto es muy para nosotros importante que el hecho de visitar Estados Unidos también queremos expandirnos hacia otros países como son Canadá que tenemos una presentación es la primera vez que vamos para allá queremos expandirnos también por Costa Rica, Centroamérica, Colombia, Honduras y esto es parte de lo que nosotros traemos ahorita en esta gira bienvenidos también queremos presentar a todo y cada uno de los integrantes si me permiten por el lado izquierdo para que ustedes lo conozcan de lo que sí, muy buenas tardes ya este mi nombre es Edgar López soy terrorista de aquí de Banda La Costeña muy buenas tardes a todos ustedes mi nombre es Fidel Orrante y soy vocalista de Banda La Costeña buenas tardes soy Luis y toco trombón en Banda La Costeña mi nombre es Daniel y toco trompeta aquí en Banda La Costeña mi nombre es Antonio toco clarinete aquí en la Banda La Costeña mi nombre es Daniel y toco trompeta aquí en Banda La Costeña ahí es bueno pero somos muchos hola que tal mi nombre es Ricardo López y soy de Banda La Costeña hola que tal mi nombre es Jorellano y toco trombón aquí en Banda La Costeña buenas tardes soy Noel toco trompeta en Banda La Costeña hola que tal soy Jaime Ticos toco armoní con Caza aquí en Banda La Costeña buenas tardes mi nombre es Cristian y toco trompeta aquí en Banda La Costeña buenas tardes mi nombre es Alejandro Sarabi y toco armoní con Banda La Costeña hola que tal muy buenas tardes mi nombre es Joaquín toco la liriente con Banda La Costeña hola soy Samuel Lidalgo soy del tubero de Banda La Costeña con mucho gusto bueno pues antes que nada un gusto saludos ya viene aquí a todo ritmo antes que nada pues muy bienvenidos aquí a Los Ángeles siendo una banda con tanta trayectoria cuéntenos para nosotros o sea estar aquí con esto nuevo que están promocionando habrá una oportunidad de estar aquí por pasar en la gira ¿cuándo estarán presentes aquí en Los Ángeles? en Los Ángeles acabamos de estar la gira desafortunadamente se va para el este de Estados Unidos pero yo pienso que en junio en julio volvemos retornamos aquí en California con algunas presentaciones Lupita Mendoza de Noticias L tiene una banda con tantos años de trayectoria han pensado por ejemplo como Los Ángeles Azules La Sonora de la Mita agrupaciones que también con tanta trayectoria le han dado la oportunidad a nuevos cantantes o los que están ahorita con sus canciones que han sido un éxito ¿han pensado ustedes hacer algo así parecido con artistas que hoy en día están sonando fuerte? en las colaboraciones si hemos pensado y ojalá y se dé en un futuro hemos estado acercándonos a personalidades del medio como José Ángel Edelma Coyote que fue uno de los vocalistas de Banda La Costeña en 1993 que grabó una aventura y para nosotros sería pues muy bonito que fusionáramos como usted lo menciona fusionáramos lo que es el regional mexicano y una participación ahí con Ángeles Azules o otra organización y créanme que lo estamos buscando y ojalá sea en un futuro claro que sí buenos días Sandra Peláez de acariciamsp.com acá ¿cuál es la clave para que ustedes estén vigente tanto tiempo? porque hay muchos grupos que llegan pegan con una canción y desaparece pero ustedes ya estamos hablando de cinco décadas ¿cuál es la clave de Banda Costeña? yo considero que la clave es mantenerse es una profesión de mucha constancia de mucha lucha hay digo hay agrupaciones bandas que llegan con un éxito muy grande y a lo mejor no permanecen diez años yo pienso que la constancia el estar ahí luchando el subir música es lo que nos ha ayudado a permanecer estar vigentes y obviamente que la gente siga apoyando y crea en la música regional mexicana nosotros tuvimos una década perdón tuvimos una época en los noventa donde vino éxito como una aventura una página más mi historia entre tus dedos pero la clave la clave es mantenerte y seguir vigente ahí y el público tiene la última palabra ¿verdad? miren aquí yo soy Teresita Ávila yo soy la cubana más mexicana autisada por el señor Poncho Lizara verdaderamente yo no conocía las bandas pero estoy súper ahora soy fan de todas las bandas y créanme que escuché ayer su música y lo felicito de verdad tienen una trayectoria fantástica y es muy bonito ver como ustedes mantienen la música esa de las bandas en todas partes del mundo yo lo felicito por eso porque eso es un gran valor y ahí los voy a seguir y quiero verlos en vivo para bailar con ustedes también claro que sí muchas gracias Terecita pues nosotros más bien hemos tratado de somos jóvenes dijera mi padre para descanse renovar o morir y lo hemos estado haciendo ya es la tercera generación de banda La Costeña mi hermano y yo somos segunda generación ya mi hijo también es la tercera generación de la banda esperemos en Dios que pueda seguir muchos años más y también pues este hermano el mantenerse es difícil sube uno cae también este es una rueda de la fortuna nadie tenemos el hilo negro que pasa a permanecer toda la vida arriba pero es bueno es bueno llegar otra vez nuevamente abajo para que puedas tener los pies siempre sobre la tierra ser humilde sencillo que nos caracteriza a nosotros aquí realmente nuestra primera intención es el público ellos son los que pagan un boleto de nosotros para irnos para irnos a ver al baile o nuestras presentaciones y nosotros pues siempre mi padre nos dijo primero ellos son ellos y después no somos nosotros entonces nosotros siempre hemos tratado de brindarles al público lo que realmente ellos quieren entonces yo creo que eso ha sido una de las partes que nos ha funcionado bastante si estuvimos como le decimos arriba en un tiempo como en los años 90 todo eso bajamos pero venimos con más fuerza este incluso duramos seis años sin venir a Estados Unidos este por acá desde el año 2008 hasta casi el 2013 por ahí entonces dejamos un hueco venimos trabajando muy suertemente esperando que recobrar nuevamente o simplemente mantenernos en el gusto del público verdad gracias aquí pie rojas del programa hoy muchachos son pues ahora así una larga bueno son juventud ¿no? ¿cómo ha sido para ustedes este adaptarse a esta nueva generación musical porque ahora sí entre la banda lo que viene siendo el reggaetón y todo lo que sale diariamente para ustedes musicalmente también ¿cómo ha sido ese proceso? porque lleva mucha historia bueno sí sí precisamente este yo creo que mira ahorita en la actualidad este estás renovando rey nuevas la gente le gusta este a algunas personas le gusta el reggaetón a muchas personas le gusta lo que es tradicional incluso anteriormente nosotros hicimos un tema que se llama el takitaki que es algo de reggaetón un poquito entonces muchas bandas han hecho o incursionado fuera de la música nosotros incluso incursionamos y que nos pegó bastante lo que es la balada pop que anteriormente pues escuchabas como un Gianluca Grignani un este Ero Ramazotti que nosotros en el año 97-98 sacamos esos temas y nos funcionaron muy bien hicimos un cambio muy bueno que nos ha funcionado a otras bandas también les ha funcionado algo de reggaetón algo que han hecho o funcionado con otras personas no está fuera de todo eso pero mucha gente no le gusta que dice ay no me gusta una banda con reggaetón se escucha diferente pues no estamos acostumbrados a escucharlo de esa manera pero nosotros dentro de la música se puede hacer un poquito de todo la música yo creo que es universal y podríamos llegar a cualquier punto donde queramos y ser compatible con la persona que vamos a hacer una fusión pues muchas gracias hola soy Javier en tu camino Mara si mencionas que hay muchas generaciones no mencionabas tu hijo él es su hijo si para ti que significa mantenerse legado con tus abuelos no y que hable responsabilidad hay después de ti para continuar con lo que estaba si creo que es mucha responsabilidad pero pues gracias a Dios tengo ahorita ellos ahí con un respaldo y poco a poco me voy guiando con ellos pues viendo las cosas y todo lo que se tiene que hacer para poder aumentar más con la banda y todo ese rollo y este seguir adelante con la banda es que realmente ahorita no se sabe pues no se sabe si te puede funcionar un tema inédito o te puede funcionar con un cover pues ahorita escucho ya dos más de la gente que lo grabe y realmente le gusta a la gente es cierto anteriormente funcionamos con cover ya ves la canción de la aventura fue una página más de mi historia por favor con cover y gracias a Dios funcionó con nosotros pues mira ya que lo mencionas si tuvimos anteriormente en los años 90 la intención de grabar unos temas de José José incluso mi hermano le gusta mucho la balada yo pienso que es uno de los artistas que más le ha gustado y este ahorita en la actualidad tenemos pensado hacerle un tributo pero a Antonio Aguilar ya que tú lo mencionas José José quedaría muy bien este tendríamos que analizarlo verlo cuál es el mercado ahorita pero claro que sí es un gran un gran este gran artista y como género de banda ya lo han hecho con otras bandas yo pienso que que se haría muy bien un tributo a José José ¿y como banda como tocan llegar a la visión a los recuerdo? pienso que si no no se te deja ah mira para eso yo pienso que ellos te pueden decir por ejemplo el muchacho de aquí que tiene cara el de ojo de ojo verde lo de aquí de los nojones pienso José Leonardo no 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 que tiene mucha paciencia no no pues una una responsabilidad que yo llevo este tengo voy para 27 años manejando el camión anteriormente tocaba clarinete soy mecánico soy chofer un poquito un poquito de todo y hay veces que si el no dormir el no descansar muchas veces aparte ¿hay de cuenta que son unos niños? no no si no llevamos bien entre todos somos diferentes formas de pensar este hay veces que algunos se levantan muy bien otro día se levanta muy mal la verdad este muchos duermen muchos no duermen y si no los dejan dormir pues imagínense pues yo creo que a todos nos pasa pero realmente pues esto hemos hecho una camaradería de aquí de la organización pues yo creo que convivimos más un poco nosotros juntos que con la propia familia pero entre semana fue es donde nos nosotros nos divertimos porque nos tocamos nos juntamos hacemos ceviche hacemos comida hacemos y tomamos una cervecita para relajarnos respirar el estrés un poquito posteriormente vienen nuestras habitaciones los